Los sujetos capturados al parecer tenían diversas funciones en la estructura criminal y fueron identificados como supuestos autores de homicidio, secuestro, extorsión y microtráfico en la zona pacífico del departamento del Valle. Con eso estamos impactando muy efectivamente aquellas estructuras que venían afectando al departamento del Valle y repito particularmente en Buenaventura. Hay un hecho muy importante, ya con estas capturas en lo que va a transcurrir el presente año han sido capturados 180 integrantes de estas estructuras criminales en disputa, 102 del clan de los Úsuga. En hechos simultáneos también se logró desmantelar dos caletas con armas de fuego pertenecientes presuntamente a la banda criminal La Empresa. Hemos podido impactar aquel elemento armado y afectando esa capacidad bélica e itineratoria de la banda delincuencial La Empresa. Se han incautado 18 armas de fuego entre las cuales se encuentran dos fusiles, escopetas, pistolas y revólveres. El general Palomino también se refirió a las acciones que podrían correr aquellos uniformados que sean sorprendidos en actos políticos durante la jornada de elecciones presidenciales. La policía tiene todos sus mecanismos investigativos, tiene sus mecanismos de control interno y lo más importante es depositarle a la confianza, de la credibilidad y el aprecio de los colombianos. Yo estoy seguro que si un ciudadano llegarse a apreciar a un policía en actividades políticas no duda un instante en denunciarlo. La imparcialidad policial ha sido sin duda alguna uno de los principales pilares sobre los que se fundamenta nuestra democracia. El alto oficial aseguró que de existir pruebas concretas sobre participación de efectivos en gestas políticas, no dudará en retirarlos de sus cargos y vincularlos a un proceso penal. Dicho anuncio se hizo después del señalamiento del candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional Germán Vargas Lleras sobre el posible apoyo de fuerza pública a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.